Melancolía es patina bajo el sol en el verano Melancolía es hundida en las caras bronceadas De la gente que regresa lentamente de la playa Que es el campo de batalla que en el arma es la sombrilla En la siesta de sofá y con la tela y secada Al compás de la canción en la estación que quema el viento En las tardes estivales no hay temor a las paredes En las sillas y las mesas de merienda inútilmente Cuando nos tratan de escapar Melancolía es patina bajo el sol en el verano Música 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 Sacaremos unas fotos por si acaso no volvemos Tendremos de olvidar Melancolía despertina bajo el sol En el verano En el verano Gracias